Aún de noche en la selva, aún de noche primavera, aún de noche, aún perdida en medio de la fría. Voy a caminar solita y voy a regresar bendita. Rujo a la estrella me convierto en una bella. Voy a caminar solita y voy a regresar bendita. Rujo a la estrella me convierto en una bella. Lo que no nos tiene que importar. O sea, como de ir a la médula, a la ausencia, así como a la raíz. La levanto. Milagro, ayúdame. Vamos a buscar palos. Bueno. ¿Qué querés hacer? Tenemos que traer unos palos. Yo tengo una para buscar palos. No se esperen mucho. Bueno, ya traje dos palos. Buenas. Dos palos. Buenas. Allá, mira. Ya acá trae más. Aquí. Sí, porque mamá trae más. Es más lo por delante. Sí, yo también creo que uno por delante también está bueno. Sí, yo también creo que uno por delante. Sí, yo también. Sí, yo también creo que uno por delante también está bueno. Eso si no 30%. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oiga perrito! ¿Qué pasó usted? ¡Ya! Una fotito ahí con el mar Me ha dejado hacerte cariño Me ha dejado hacerte cariño Me ha dejado hacerte cariño Esto está muy impresionante Tengo hambre Así que paré a hacerme un pancito Porque no he almorzado Así que te voy a hacer mi almuerzo Un pan con palta y tomate Y ya Tostándome el pan en la cocinilla Tengo una palta aquí Y unos tomatitos Y eso voy a ocupar, chicos Así de simple Y ahora la caja de sorpresas ¡Jaja! ¡Ven para acá! ¡No! Necesito las dos manos Tengo la basura separada Aquí La orgánica Aquí la basura Y aquí Así suelta El reciclaje Despertándome Al alba A ver el amanecer ¿Vamos? 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 Termina Poder ¡Vamos! Tengo una planners Y Guau, un nuevo día bajo el sol Un nuevo día ustedes aquí acompañándome Estoy demasiado feliz Agradecida O sea, es que ver el amanecer desde el mar Siempre me satisface, me llena El poder ver el amanecer, solo el hecho de levantarme con los ciclos de la naturaleza Me llena, me hace sentirme en mucha mayor armonía El verme con estas pintas, no A ver si nos viene un borradito y a qué nombre quiere cantar, ¿no? ¡Viva la patria que nace! Vamos a ver, vamos a ver ¡Viva la patria que nace! Vamos a ver, vamos a ver ¡Viva la patria que nace! Me dio un sándwich de sopa y pilla, muchas gracias. Sí, por favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que la plata y el pino se tomen en nuestro país. Katzen, imagínate si esto fuese todo un bosque nativo. Lo más rico, más diverso, más lindo estéticamente, para mí al menos. Wow, tendría una energía mucho más grande que todo esto fuese lleno de bosque nativo y no de este pino. Wow, el hecho de que este pino está acá es porque alguien lo puso aquí para llenarse los bolsillos. Es muy fuerte. Podríamos ver más diversidad como esa. Más vida. Y usted, ¿qué hace aquí? A ver Alicia, ¿usted qué prefiere mirar? ¿La izquierda, el bosque nativo o la derecha, los eucaliptos? ¿Qué es más diverso? ¿Qué tiene más vida? ¿Qué es más natural? Último día. Bueno, último día de viaje. Antes de llegar a Concepción, que era como el destino final de esta parte del viaje en combi en la Alicia. Porque voy a estar ahí un tiempo, yo soy de allá, y está la casa que era de mi papá, donde voy a vivir ahora, que siento que necesito un tiempo para crear. Y para eso tengo que no estarme moviendo. Y este viaje, que tardó como una semana y media entre Santiago y Concepción, ha estado mágico. Me ha llenado de empoderamiento, de saber que puedo viajar sola en la combi, que no hay drama, que no paso frío. Todo el mundo me pregunta, ¿y no pasa frío? No paso frío. Y es invierno, es invierno. Es lo más crudo del invierno. No he ido a la Patagonia, que es como el objetivo de después, aunque no lo sé. Porque la verdad es que, claro, yo creo que mi plan era ir hasta la Patagonia a ver cómo me sentía viajando en mi país. Y después empezar a subir si es que me gustaba. El tema es que no me gusta el frío. Me siento mucho más yo cuando tengo menos ropa encima. Así que vamos a reevaluarlo después de este tiempito en Concepción. Que no sé cuánto irá a ser, ustedes ya me conocen. Yo voy fluyendo con la vida. Pero sí sé que quiero intencionar un tiempo de calma. Para poder dedicar toda mi energía, no a mí, a sostenerme día a día. O sea, como de saber, de buscar cada día cómo voy a comer y dónde voy a dormir. Sino enfocarme en crear. Crear muchísimo más contenido para seguirlos inspirando y creando conciencia. Eso. Este viaje, como les decía, me ha llenado de empoderamiento y de felicidad. Y de saber que solo hay gente buena en el mundo. Y todo el mundo me dice, no te da miedo viajar sola, no te da miedo viajar sola. Hay tanta gente mala en este mundo. Aquí somos todos buenos, aquí hay gente sana, pero afuera hay gente mala. Todo el mundo me dice eso y todo el mundo me sigue invitando, dándome un poco de su espacio. Siendo buena onda conmigo, ¿verdad? Así que todas esas ideas de que el externo es malo. Al menos en mi experiencia ha sido todo lo contrario. Toda la gente ha sido extremadamente cariñosa y creo que gran parte también se da. Porque yo llego con una sonrisa y con full confianza. Así que los invito a tener esa experiencia en sus viajes. De ir con full confianza. De que somos todos habitantes de este planeta Tierra. Somos todos una comunidad. Y estamos aquí para ayudarnos y hacernos crecer mutuamente. No para competir. No para competir. Sí. ¡Mila! ¡Hola, mi gorda! ¡Hola! ¿Para dónde vais tú? No, 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 no. ¡Hola, mi gorda! ¡Tanto tiempo! ¡Tanto tiempo! No, arriba no. ¿Arriba no? No. ¡Mila! ¿Para dónde va ahí? ¡Hola! ¡Un abrazo! Mira la cara está rodando ¡Suscríbete al canal!